Gracias. Les doy las gracias a los dos y bueno, cerramos con broche de oro este seminario. Bienvenido, Juanjo. Gracias por venir a nuestra casa, en la Facultad de Artes Visuales. Sabemos que tú también eres catedrático, tecnológico, ¿verdad? ¿Estás en el LCI todavía? En el LCI. Bueno, voy a presentarlo. Es Juan José Herrera, nació en Monterrey, Nuevo León. Es más chiquito que yo. ¡Ups! Él es licenciado y maestro en comunicación, egresado del Tecnológico de Monterrey. Su obra parte del uso de fotografías y videos. Sus proyectos han formado parte de exposiciones en Nuevo León, Baja California, Sonora, Jalisco, Yucatán, Hidalgo y la Ciudad de México. También ha participado en muestras colectivas en países como Argentina, Alemania, Australia, Bolivia, Canadá, Francia, España y Estados Unidos, entre otros. Ha participado en el programa de intercambio de residencias artísticas en el Centro BAP del Ponca. Adquirió el premio, bueno, fue galardonado con el premio de adquisición en el área de video, en la tercera Bienal de Artes Visuales de Yucatán. Y el primer premio, el premio de adquisición en el Salón de la Fotografía en el año 2012-2013. Fue beneficiario del programa de estímulos a la creación artística en los estados y el apoyo para la producción del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes en el 2010. Es colaborador en el proyecto La Hidra, que es una plataforma fotográfica. Tutor del programa de fotografía contemporánea de Nuevo León en las ediciones del 2013 y 2015. Tutor en el campamento 20 Fotógrafos organizados por el Fotobuseo Cuatro Caminos de la Fundación Meyer y Colectivo Más Uno de Colombia. Es miembro del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, vocal de la disciplina de fotografía. Miembro honorario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde el 2010. Así que tenemos aquí a una persona que lleva muchos años trabajando en la fotografía, específicamente la fotografía que se inserta en el medio de las artes, lo que conocemos como fotografía contemporánea. Estamos muy contentos de que estés aquí, Juanjo. La dinámica yo creo que para empezar sería que presentes tu trabajo y luego vamos a ir desde... Si alguien tiene preguntas durante la presentación, levanta la mano. Y si no, al final, como quiera, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Bienvenido. Pues bueno, más que nada lo que entiendo es que se trata de hablar un poco de los proyectos que uno ha estado elaborando a lo largo del tiempo. Entonces me tomé la facultad de hacer una pequeña selección con algunas piezas de diferentes épocas en relación con un proyecto que es creo que el proyecto que ha sido como más... O que ha recibido más proyección a nivel nacional e internacional, que es un proyecto relacionado con el cuerpo, ¿no? Y con la masculinidad en la imagen. Entonces, cuando estudiaba comunicación allá en los años noventas, cuando ustedes no habían nacido la mayoría... No, no, la mayoría nomás, yo sí. ¿Alguien ha dicho que me... Sí, este... Resultó que, bueno, decidí hacer una especie de... Hubo una convocatoria para hacer un videoarte, ¿no? Un videoarte que tendría que ver con cualquier cosa. El tema era como la poesía, la poesía visual. En ese entonces, realmente yo, como comunicólogo, tenía una experiencia, hubo un bagaje que venía más como de la herencia fotoperiodística, lo cual me relacionaba más como con este tipo de imaginario muy a la estima curri. O mafurri. Que es como una estética que de algún modo se ascribe más como a lo que tiene que ver con las convenciones de lo que la gente considera lo bello, ¿no? O sea, o lo que es estéticamente aceptable en un contexto social. En ese sentido, tenía como esta curiosidad por explorar también otros universos. Yo solía ir a mi pueblo, que es Agualeguas, Nuevo León. Este proyecto sobre desnudo masculino empezó así, un poco de un modo random, yendo hacia el pueblo y parándote en los ranchos donde había personas. Era un poco como manejar, incluso de noche, y encontrar personas y decirle, oiga, ¿cómo ve? ¿Le tomo una foto? Sí, bueno. Oiga, ¿se puede encuerar? Sí, bueno. Ah, bueno, oiga, háblele a su marrano. Ah, bueno, déjale, hablo a mi marrano, pues que venga también a la foto, ¿no? Y entonces era un poco ese juego como de la exploración de este universo documental, pero que se convertía de algún modo en una puesta en escena. Es decir, lo que estaba haciendo no es que la gente anduviera así por la vida, pero no tenían problemas en andar así por la vida. La cuestión es que tenemos una serie de convenciones sociales que nos impiden andar así por la vida, ¿no? Entonces, en ciertos contextos, este tipo de aproximación a lo fotográfico parte un poco más de lo lúdico, ¿no? Es decir, crear una situación para la cámara. Entonces, crear esa situación para la cámara me permitía generar estas imágenes, ¿no? O sea, bueno, esta no es de un rancho, esta fue del videoarte, ese fallido, que de hecho estaba bien necio a la convocatoria. Te pedían que mandaras un cassette de tres cuartos. ¿Alguien se acuerda de los cassettes? Eran unos bloques, o sea, tuve que hacer, bueno, la cámara que utilicé de video fue esa VHS y tuve que hacer un transfer de VHS a tres cuartos U-Matic, que eran unos cassettes que además eran carísimos y que nada más los tenían en los estudios de televisión y en algunas escuelas, este, pero sí, era así como que no manchen, o sea, era un Frankenstein de VHS. Este, entonces, estas imágenes después las expuse en el, cuando me dieron la convocatoria, o cuando me dieron el premio del Salón de la Foto 2008 y que el premio era un expo individual, y yo dije, pues no me rajo, ¿no? Voy a hacer, y así ya empecé con esto, pues le sigo hasta sus últimas consecuencias. O sea, ¿con esto ganaste el Salón de la Foto? No, con otra pieza que estaba relacionada con ese proyecto. Estas piezas en general son como pre ese proyecto, o sea, eran piezas que tenían que ver más como con la exploración, o sea, realmente yo tendría unos veintitantos años y era ese momento en el que decía, bueno, dentro de todas las fotos que tomaba, tomaba estas, pero era como, bueno, ¿qué pasa si pregunto? También había como esa curiosidad porque vivimos en una sociedad donde existen muchos tabús, el tabú sobre el desnudo es un tabú muy fuerte, o sea, de hecho, sobre el desnudo masculino es todavía más porque se considera como muy agresivo, o sea, es como que, ¿cómo? Voy a ver una pilinga, o sea, you, o sea, y es como, en cambio, pues dicen, bueno, si voy a ver boobies no hay problema, ¿no? Aunque también ves boobies cuando ves un desnudo masculino, pero no es el centro de atención, o sea, sí, y acá tampoco es el centro de atención, o sea, es como, vamos, el enfoque social que tiene o la aceptación que tiene implica muchas cosas también porque tenemos una herencia patriarcal, ¿no? O sea, si pensamos en la Biblia y vemos cómo son los hijos buenos de Noé, o sea, cuando Noé encalla y se pone una borrachera, pues el señor se encuera, ¿no? Y hay unos hijos buenos que van y lo cubren, pero hay unos hijos malos que se burlan de él, ¿no? Entonces, de pronto el desnudo se presta para esa mofa, ¿no? A mí me pasó con la expo del 2010 que fue alguien de un canal de televisión a burlarse de mi expo y de los modelos, y fue muy penoso para mí porque a mí ni siquiera me avisaron y pues la gente colabora contigo de buena voluntad y luego resulta que, ups, este, sales en televisión local, abierta y sin censura. ¿Y sin cuadritos? Y sin cuadritos. O sea, digo, como que no era onda. Entonces, este proyecto ya fue en el 2008. En el 2008 yo estaba muy enojado con Conarte, con la Fototeca, porque habían cancelado el Salón de la Foto 2007. El Salón de la Foto 2007 se canceló porque hubo una cosa que se llamó el Fórum de las Culturas, donde trajeron a un pintor alucinante, increíble, maravilloso, que se llama Fernando Botero. Y ocupó la Fototeca y además cobraban 50 pesos para entrar a ver a U-Habrid. ¿Por qué se cobraban? Exacto, 50 pesos por ajo. Yo quería la abrazo. Sí, pero sí cobraban 50 pesos. ¿Cuántos años del curador? Sí. ¿Cuántos años después? Sí, sí, sí. Y el señor vino a decir que ni el video, ni la foto, ni el performance, ni la instalación, ni el, sí, vino así como Abelino Lesper, Wanna Be. Pero bueno, a mí la verdad que le agradezco mucho que se haya portado así, o sea, porque fue como chile en los ojos. O sea, fue como decir, oye, este, sí, puso el tema en la mesa. Entonces, ese coraje me duró un año, este, hasta la siguiente convocatoria del Salón de la Foto. Entonces, fue cuando dije, bueno, si este señor está utilizando fotos para hacer pinturas, como en el caso de Abu Jabrid, este, pues yo voy a usar pinturas para hacer fotos. Lo cual no es una idea nueva, pero aparte lo voy a mezclar con cosas raras. Entonces, agarro a Kenneth Asger, este cineasta californiano, y tomo a Gustav Curve. Entonces, entre Gustav Curve y Asger, este, Anger, Kenneth Anger, hago como esta serie que se llamaba Referencia a Gustav Curve. Entonces, tomo algunos de los cuadros de Curve y los recreo con algunos de mis amigos en una semana, este, y es un poco como hacer una referencia a la pintura desde la fotografía. O sea, es decir, otra vez estás trabajando con una puesta en escena que parte de una ficción, y esa ficción, este, es nada más como un referencial. Se vuelve, de algún modo, un registro de un performance, pero estás creando algo fotográfico a partir del uso de una iluminación con colores discordantes o estridentes que no combinan, ¿no? Este, fue, fue, fue una serie que, bueno, el, el jurado era la, la doctora Laura González Flores, este, y decidió darle una mención que implicaba una expo individual. Entonces, era, era esa, esa versión de, de ir con la producción por parte de la fototeca. Sí, digo, me, sí, me valió el coraje, o sea, estuvo padre el, el, el haber hecho berrinche, pero digo, si no hubiera sido así, a lo mejor yo hubiera seguido como, como con el miedo, a mostrar este trabajo. O sea, ya había mostrado uno, después de la, en que la edad, pero todavía tenía ese sentido como más poético, este, como las del principio, que son más como de lo encontrado, documental, no tanto la cuestión de producir algo específicamente para la cámara. Con ciertas características, igual en el sentido lúdico, pero con, con ya una línea, eh, que te está, este, de algún modo marcando, o te está, de algún modo, este, determinando lo que estás viendo. Entonces, también se trataba de generar como un hipertexto, ¿no? O sea, la foto, en realidad, está haciendo referencia a otra imagen, eh, lo cual, obvio, no es nuevo. Digo, a mí me gustaba mucho el trabajo de, de, de Joel Peter Whitkin, pero, eh, Joel Peter Whitkin trabajaba con cadáveres, y en, y en, y en, y placas, y cosas así, muy, mucho más hardcore, este, y bueno, eh, no era mi, mi intención hacerlo igual, sino, es como la evolución de, de a dónde vas, ¿no? Entonces, esta, esta serie, eh, que es, eh, las bestias de NMEA, es una serie que era parte del compromiso al hacer esta exposición, que, 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 que igual tendría que estar en la fototeca, y lo que hice fue, bueno, tomar a un personaje, en este caso, alguien que representara a Hércules, y los doce trabajos de Hércules. Uno de esos trabajos era vencer a la bestia de NMEA, pero otros eran cerrar un río, o, eh, capturar a algún animal, y cosas así. Entonces, eh, lo que hice fue, precisamente, ir al río Ramos, hacer estas fotos, este, que también les fue bien, o sea, estuvieron en, en algunas exposiciones, este, y tenían que ver con, con, con esta cuestión como de lo masculino, en confrontación con la naturaleza. Entonces, era, era un poco jugar todavía con las luces de color, colores, esto lo hicimos en el, en el Museo de Historia Natural. Yo pedí permiso para tomar fotos, no dije qué fotos iba a tomar. Me dijeron, puede venir en lunes, porque cerramos en lunes. Y yo, bueno, este, y lo haré. Pero dije, no voy a ir al ciclorama, porque los cicloramas, o sea, estaban muy expuestos. Entonces, fuimos al sótano, y en el sótano tenían un almacén de animales disecados. Este, y fue donde, donde hicimos estas fotos, con los animales disecados del sótano. Como que era cuando pasaba a alguien, yo le aventaba una toalla a mi amigo, y ya se ponía así, como que, la, 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 silbando, y como que aquí no pasa nada. Y la gente pasaba como que bien sordeada, de que quién sabe qué están haciendo. Pero bueno. Pero sí, aquí era un poco jugar también con lo fotográfico, con las luces, luz artificial, o sea, crear un artificio, ¿no? Que, que de pronto es, es como una, una estrategia para, para generar algo, ¿no? Este, esta, esta, por ejemplo, fue una serie todavía más exagerada, que, por ejemplo, esta serie se llama Animalia, ¿no? Y está basada en, en este, en este cuento de rebelión en la granja de George Orwell, este, que es, este, analogía como sobre el socialismo. Lo hice el 2011, considerando que el 2012 iba a ser un año de elecciones, y que, pues, nuestros políticos, pues, son precisamente, este, un poco, a veces, este, no muy, no sé, ¿cómo decirlo políticamente? Creo que no lo puedo decir políticamente correcto, o sea, pero. Sí, son unas bestias, ¿no? Entonces, son unas ratas así grandotas. Entonces, este, lo que hice fue, precisamente, tomar como, como el, 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 el decálogo o hectálogo que tenían, que eran como los mandamientos, ¿no? Entonces, hacer una foto inspirada en cada uno de los mandamientos, con un sentido más barroco, ¿no? Entonces, este es mi perrita y un, y un amigo, este. ¿Pero cuáles mandamientos? Eran como, un, no, un animal nunca matará a otro animal, un animal nunca beberá alcohol. Ah, bueno, porque lo que hacen es que las leyes, hacen una serie de leyes para regir la granja, que luego los cerdos, que son los más inteligentes, las van cambiando para su conveniencia. Entonces, de que dicen, un animal nunca matará a un animal, otro animal, era una de las leyes. Pero luego decía, un animal nunca matará a otro animal, coma, sin motivo. O, un animal nunca beberá alcohol, este, coma, este, a menos que celebre, una cosa así. O sea, lo que sucede con nuestras legislaciones, ¿no? Que tenemos leyes que, en principio, tienen muy buenas intenciones y después se vuelven, este, o sea, hay pequeños artilugios que hacen que cambien, ¿no? Entonces, aquí la idea era un poco hablar de esta relación también del ser humano con la naturaleza, pero haciendo una alegoría precisamente a esta novela, precisamente en el año de la muerte del autor, de hecho. Entonces, era, era un poco jugar con esos elementos también como de artificio de, 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 ahora sí que me fui a casa de Enrique y compré un chorro de mugres, ¿no? Esas manzanas que se ven tan apetitosas son fake. Son fake, o sea, son fake. ¿Las movies? Sí, bueno, eso es, eso no es fake. Sí, esas sí son de verdad. Sí, entonces era un, era un poco como, como generar el, 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 este ambiente como barroco a partir de, 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 de un amontonamiento de mugres. Digo, ahí están las botellas de, de una, de una cerveza famosa en Nuevo León, pero que igual quise omitir la marca para que fueran más generales. Entonces, era un poco también jugar con luces, jugar con, 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 con elementos, a lo mejor que, que, que en términos del purismo fotográfico, o sea, de esta idea de la composición limpia, pues sí se, sí, sí chocan mucho, ¿no? O sea, porque sí hay como muchas cosas que, que, que si yo las, si yo las viera, pues diría, ah, pues es mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido, la cabeza se pierde, bla, 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 o sea, pero bueno, estuvo muy divertido, o sea, fue, fue, fue divertido generar, es, esto. Eh, y obvio, pues no, me seleccionaron. ¿Para dónde hiciste esto? Para el Salón de la Foto. ¿En qué año? En el 2011. Y fue así como, como que no. Bueno, el 2012 fue cuando recibí el premio, el 2000, o sea, el 2011 había propuesto algo así, macrométrico, de diferentes tamaños, un tablo con, con una pieza, con muchas imágenes, este, y el 2012, que fue el último Salón de la Foto, porque después de ese Salón, el Salón de la Fotografía se canceló, porque aplicaron 111 personas y seleccionaron cuatro. Entonces, fue así como un gran escándalo, la exposición iba a ser en abril, se pospuso hasta septiembre del año que entra. ¿Quiénes son los jurados ahí? Ah, Iván Ruiz, José Luis Cuevas y Mónica Cárdenas. Y se pusieron así bien piqui, 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 o sea, de que solo cuatro, y de esos cuatro de los dos premios que había, solo vamos a dar uno, y ese premio me lo dieron a mí. Entonces, yo digo, ah, pues muchas gracias, qué padre. Entonces, aquí la intención era retomar otra referencia, que era esta canción de un grupo de los noventas, que la canción se llamaba Nothing But Mammals, que es como una premisa bastante atea, decir, no somos nada más que mamíferos. Y que decía, you and me, baby, ¿alguien se acuerda de esa canción? Sí, sí, que salían vestidos de changuito, ¿no? Y que salía un mimo enanito, sí, en París, y que te daba una rosa y lloraba, estaba increíble. Entonces, lo que hice fue hacer como una referencia a estos primeros humanos, hablar como de un macho alfa, de una hembra y de un macho, o sea, así. Y decir, Nothing But Mammals, en referencia a esta canción, y bueno, aquí la serie pues tenía como una premisa más pura o purista en el sentido fotográfico, donde buscaba precisamente como iluminar con luz suave y tratar como de separar a la figura del fondo a través del desenfoque con una apertura de un 1.4. Bien técnico. Poquita profundidad de campo. Poquita profundidad de campo. De hecho, esta me quedó poquito vibrado, pero no me importó. O sea, dije, bueno, ya. Y aún así, con foto vibrada, porque le piqué con el, no le puse el timer, le piqué con el botón, o el amigo se movió. Este, fue como quedó el tríptico, ¿no? O sea, y era como generar precisamente como una especie de triángulo imaginario, porque igual las personas ni se conocían entre sí, pero era como generar ese triángulo amoroso de rivalidad y generar estas narrativas que están de algún modo presentes. También yo siento que mucho del rechazo que existe al desnudo masculino es como esta cuestión de la imagen del padre y el orgullo de la familia, ¿no? O sea, como que incluso le dicen así a algunos, las joyas de la familia, ¿no? O sea, es como, no vamos a mostrar las joyas de la familia porque... Ah, a los genitales. A los genitales, porque dicen, no, este, es como, qué vergüenza, Dios mío, que supiera a la gente. No, no son los de los hombres, las de las mujeres no son las joyas de la familia. No, no. Qué raro, ¿no? Qué misógino. Sí, es el machismo. El sobrecito donde se guardan las joyas de la familia. Sí, que curiosamente, digo, a pesar de haber expuesto esto durante más de cuatro años, este, 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 esto ganó por esta foto. ¿Por la de ella? Por la de ella, sí. ¿Por qué? Yo creo. O sea, es mi creencia. No te daban. No me dijeron, pero yo creo que fue como ceder un poco al decirlo. Porque igual era construir un triángulo, ¿no? O sea, entonces estuvo como más completo. Y sí fue, 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 fue afortunado y desafortunado porque después de eso, pues cambiamos el salón por la revisión. Que ahora, bueno, vamos a tener una nueva convocatoria, hago el anuncio, este, que es la de Nuevas Miradas. Abrimos la de Silvestres y ya con esto acabamos las fotos y ponemos, y pasamos a los videos. Y, bueno, después del, del 2010 de la exposición y, bueno, me dieron el, 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 el premio de, o la, bueno, más bien la, la beca del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, digo, si ya me había aventado una bronca de un año para hacer una exposición donde el resultado fueron 100 fotos, este, que fue un dolor de cabeza para la fototeca. Que después de mi exposición, de hecho, terminaron, este, eh, mal algunas cosas ahí. O sea, hubo cambios, hubo cambios, para que no se diga feo, este, porque está grabado. Hubo cambios y, y fue, bueno, en parte esto y en parte otros factores, ¿no? Entonces, de, de, de las, de las series que estuve experimentando, creo que la, la más afortunada fue, fue esta serie de Silvestres. Donde otra vez hago alusión, como, como, como decía el texto de Gerardo Montiel Clint, a, 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 a esta idea del, del, del hombre en lo salvaje. También era como relacionar lo masculino con lo femenino a través de estos fondos floripondios hermosísimos, fuera de foco, que, este, que van a estar a partir de, de, de este, de este sábado en, en el Mopa, algunas de estas imágenes. En San Diego. En San Diego, California. Y que, bueno, es también buscar como este, regresar esta dignidad al, 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 al ser humano en una temporalidad, ¿no? Yo creo que, de algún modo, la, la vestimenta, lo que hace es que anclan a las personas como a una, a una época. O incluso las telas anclan a que, aquí está, aquí está, hay, hay vestimenta, pero está atrás, ¿no? Colgada. O sea, entonces, este, hice esta serie que se llamó Silvestres, donde igual son, son retratos, ¿no? Es algo ya no tan posado, ya no, y también se trata un poco como de volver al retrato, pero un retrato de algún modo desarmado, ¿no? Un retrato que puede ser consciente o inconsciente. O sea, donde igual el, el, el modelo ya no está luchando contra el fotógrafo para dominar su imagen. Digo, a todo mundo nos pasa cuando nos hacemos selfies y ya tenemos nuestra cara favorita de selfies, ¿no? O sea, duck face. ¿Cuál es la otra? ¿De qué? Eh, maléfica. Este, ceja levantada. Mira, seductora, mirada de águila, ¿no? Hay varias, o sea, hay como, como toda una estereotipación de, de, de la selfie, ¿no? Entonces, en el retrato, de algún modo, hay personas que ya tienen, yo le digo el efecto Ninel Conde. El efecto Ninel Conde, es que Ninel Conde siempre sale guapa, o sea, entonces, ella ya sabe cómo sale guapa, entonces, siempre está lista para ser captada por la cámara, ya sea de un fotógrafo o de un paparazzi. Pero. Está guapa. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, pero, pero vamos, es como una pose ya dada, ¿no? O sea, ya, ya artificial. Entonces, lo que estaba tratando yo de, de hacer con este proyecto, este, era precisamente como desarmar esa pose dada y volver un poco más espontáneo el retrato, ¿no? O sea, y, y bueno, es un, un tema donde igual hay cuestiones que tienen que ver con, con este, con el sobrepeso o no, con lo masculino y con lo femenino a través del, del fondo, a través del, bueno, a fin de cuentas todo es todo, ¿no? O sea, somos humanos, este, y pensando en ese sentido digo, bueno, a veces pienso que estas imágenes podrían ser como un, un, un registro histórico también, ¿no? O sea, hablar de un, de un proyecto que es una ficción, pero que al mismo tiempo esa ficción toca una realidad de la violencia sobre el cuerpo. O sea, la violencia sobre el cuerpo que se da, o la, a partir, no, no necesariamente de, de, de actos violentos, sino que se da a través del consumo. Entonces, de algún modo siento que, que el trabajo busca generar una reflexión sobre, eh, el consumo y, y sobre los efectos del consumo a largo plazo en, 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 en el cuerpo, ¿no? O sea, y, o sea, y, y es como un, un modo también de pensar del tiempo y del, del, del espacio y del lugar donde estamos, pero sin anclarlo necesariamente a un, a una localidad, ¿no? O sea, trato de que sea algo como muy, a lo mejor sí es como México, pero es otro México que podría ser cualquier lugar del mundo. O sea, donde realmente no existe este, eh, punto referencial que nos ancle necesariamente a, 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 a México. Bueno, ponemos este, fue un video, está bien mal el audio, pero bueno, está bien. Este, que se llama Incandescencia del 2009. Este, es un proyecto que estuvo seleccionado en el European Media Arts Festival, que es un festival que se da en, en Alemania. Este, este, en un pueblito que se llama Osnabrook, que es un rancho así como Agualeguas. Este, pero tiene todo, tiene cines y todo, y, y todo lo, 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 lo sincronizan para hacer, para presentar trabajos de video. Hacen una selección muy extensa y en esa ocasión hubo tres mexicanos seleccionados. uno de Nuevo León que era yo y la embajada me pagó el vuelo y el festival te pagaba el hotel y te daba vales de comida entonces estuvo bien padre hice buenos amigos me divertí y aparte yo ponía en el texto que mirar el espejo y el sol te podía dañar los ojos entonces una de las chicas del público me preguntó ¿y es verdad eso que nos puede dañar los ojos? pues allá todo lo que dices te lo creen ¿no? y yo no, le digo, y dice cuando te vi me dijo cuando te vi eso pensé que no y yo y otro de los chicos me dijo que le recordaba un texto de Foucault porque el espejo que te deja ver y no ver el sol y que era una estrategia de los pescadores en no sé que texto extraño, y yo así de que wow o sea mira o no sé si alguien tenga una pregunta sobre el trabajo fotográfico antes de seguir con videos y cosas ánimo mencionaban lo de las familias pero nunca supiste que les decían no sé, la esposa o los hijos o los modelos si les daban permiso bueno, se burlaban de ellos también por ejemplo a un señor le dijo a su esposa de que ah ya vi por qué te quería retratar porque estás gordo y yo bueno o sea sí o sea la verdad sí pero lo señora cuando trabajas con desnudos o sea casi siempre hay como unos estándares hay unas cosas horrorosas que se llaman fine art que es como esto de ay vamos a poner nuestras lámparas fotográficas y un fondo negro y vamos a hacer la foto en blanco y negro y que la luz te proteja tu cara y sí, un desnudo artístico sí, horroroso que ya está repetido hasta el cansancio y que vamos a hacerlo en plata sobre gelatina en fin para que se vea más chido o sea y geló o sea es lo mismo y lo mismo y lo mismo desde no sé desde los años 1800 y feria este la cuestión de la convicción o sea o cómo convencer a la gente es pues generar un vínculo de confianza y de colaboración o sea a fin de cuentas la pieza es tuya pero pero sin la colaboración del otro no la puedes hacer entonces tiene que haber una relación digo yo no le pago a la gente alguna vez alguien me preguntó si le pagaba a la gente no les regalo fotos ya que las usen como quieran que hagan sexting whatever they want o sea I don't care se las doy en baja resolución en JPG obvio no les voy a dar el raw porque ni lo van a poder compartir en su whatsapp o sea no y a veces luego se les pierden y ahí ando volviendo a buscar archivos para reenviar las fotos digo porque obvio tomo muchas fotos a veces hago una negociación donde la persona le digo bueno tú como quieres tus fotos bueno le tomo las fotos como quieren pero yo luego hago las que yo quiero o sea ya es como esta negociación y decir no 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 estás abusando de la gente aparte siempre les dices que las fotos son para exponerlas en museos y galerías o libros o sea tampoco es como que ay las quiero para mí para mi colección secreta no o sea son para el público y para el universo digo no digo los hombres los hombres son menos penosos no no creas si hay de todo si si pero como que son más penosos se te hace a mí no se encuentran más fácil no no experience hay unos que sí que te quedas que les vas a retratar y te apagan el celular o sea de que ya quedaste una hora llega la hora les llamas contestan y te dicen ya voy para allá pasan media hora vuelves a llamar y ya el celular está fuera del área y desconectado sí no y ni modo o sea de cada 10 personas que invitas a lo mejor 5 o 6 te hacen eso pero con 4 que jalen jala no pues es platicar con la gente hablar y convencer a veces es este poner anuncios en internet y cosas así o sea para para ir y amigos y conocidos que igual después o sea dices no pasa nada o sea también es el enfoque que le des al proyecto o sea no es un proyecto porno mágico musical no es como que ah estén haciendo cosas malas o o moralmente pero vamos el hecho de estar presente es también como un modo de ser vulnerable ¿no? estar desnudo es estar vulnerable ante 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 el mundo bueno ahorita sí pero ahorita ahorita no yo te quería preguntar pero tú hablabas tú hablabas de que en tus fotos hay una estética disruptiva ajá yo creo que también es provocativa pero ¿por qué el desnudo masculino y robusto? bueno yo creo que tiene que ver mucho con la figura como de lo paterno ¿no? o sea como con con la imagen de de esta imagen del siglo XIX que hablaba de la gordura es hermosura este por un lado y por otro lado también tiene que ver con el capitalismo ¿no? o sea en un país capitalista existe mucho más índices de obesidad que en un país este vegano no capitalista es denuncia es como una denuncia es como una crítica también porque si vemos si el IMSS triunfa con su preven IMSS o sea en 50 años no habrá gordo no y si saquen además la manipulación genética desde chiquito o sea te van a cortar el 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 gen de las carnitas para que no más no y siento siento que también es como vamos el desnudo femenino es un desnudo que ha estado presente y que es muy aceptado en la historia del arte incluso es una crítica de las guerrilla girls ¿no? de que solo puedes ser artista si te encueras ¿no? o sea y es una onda así muy 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 de ahora también hay toda una erotización del desnudo masculino a partir de de la figura como de Adonis ¿no? o sea este Adonis que se vuelve como el cuerpo perfecto el David de Miguel Ángel que a fin de cuentas también es como un estándar que que dicta un canon muy fuerte de lo que es permisible dentro de un desnudo masculino o sea tiene que ser un desnudo pues fit ¿no? así como que tipo este ese de prototipo de la belleza masculina sí sí de esos prototipos entonces salirte de ese estándar yo siento que que es más divertido porque habla precisamente de la diversidad y de la realidad en la que estamos en el mundo a mí me invitaron de tutora a Tlacotalpan ¿quieres poner pausa? ahorita le ponemos play este y en Tlacotalpan yo tenía la intención de hacer unas series basadas en otodix entonces este pero pues Tlacotalpan no era el lugar para hacer otodix porque es un pueblo de caramelo pintado con pinturas cómics súper bonito la gente aparte es súper religiosa hay dos iglesias y van a misa doble o sea de que van primero a una y luego a otra o ir a la homilía entonces este yo en esa en ese estar perdido pues me fui a Alvarado que es una ciudad un poco más open más abierta y más divertida este donde hay un muelle además entonces me me encontré en una situación como de muy improvisado y donde tenía que hacer este hice esta pieza que es como un pequeño documental de un minuto y medio este sobre una situación que era para mí totalmente nueva inesperada y que incluye una canción de Arjona y una canción popular que yo no conocía entonces era como hablar desde adentro de todo y fue así un trabajo de un día que luego lo editamos y le damos play y le damos talk a partir de todo a partir de todo como usually ven la canción .. y con un Maybe ot'o En sigo la canción Y bueno, el equipo se llamaba Chile Feo, era un equipo de fútbol popular. El chile feo es un pescado que usan para carnada. Dentro de las personas que estaban en ese grupo, con los que estuve hablando, había padres de personas desaparecidas y habían matado a algunos de los jugadores. Y bueno, estuve hablando con ellos de sus tradiciones y costumbres, y de pronto surgió esta maravilla, que era, pues aquí mi amigo da leche, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, de que... Y yo, ¿neta? Deja, saco la cámara otra vez. Sí. Y fue así de que después de eso, pues ya el mundo no es igual. Te vuelves un zombie boy, vuelve un zombie guy, así de que... Y sí, o sea, también era como esta estética más descuidada de la improvisación y del lugar de tener... Estar tú en una situación donde todo lo tienes controlado, estar en una situación donde tú no tienes el control y estás de algún modo yéndote con lo que pasa, ¿no? Este, que igual estaban tomando William Blossom con soda de fresa, peña fiel. We must try that. Pero no, yo no me atreví. Este, y comiendo cangrejos y así. Entonces, este... Lo chistoso es que, o sea, que esa información de que le salía leche estaba circulada entre los asistentes. O sea, la gente que estaba ahí alrededor sabía que el tipo daba leche. Yo no. No, pero cuando te dicen, sí, mira, o sea, venga leche. O sea, sí. La curiosidad en el periódico. Claro. O sea, que no... O sea, si es un hombre tal cual, pues no anda publicando que le sale leche de las chichis, ¿no? Exacto. De los senos. Sí, es algo como muy... O sea, el tipo era gay. No sé. Tiene que ver con... No supe su nombre. Como con el asunto del puerto, ¿no? De lo que es un albarado que es un puerto, está en el mar. Y la gente siempre de las costas es mucho más... Es mucho más divertido. Súper divertidos. O sea, la verdad que estuvo genial. Digo, versus Tlacotalpan, la tierra Agustín Lara. Uh, te odio y te quiero. Tlacotalpan tiene esa... Sí. O sea, lo mágico es principalmente lo de Carmen. Sí, la charada. Las fiestas de principio de año. Sí. Sí, el toro que lo meten al río y todo lo adornan. Y la gente que toca las jiranas. No sé cómo se llaman. O sea, todo eso. A él le deberías hacer unos retratos. A él le deberías hacer un documental. O sea, pero... Debería devolver. Pero necesito el apoyo del... ¿Cómo se llama? Imcine. Este es el pre. Bueno, claro, pero unos retratos. De tus retratos de tus... ¿Vas a seguir con los retratos? O sea, sigues con los retratos. Yo, tu trabajo más nuevos videos. Sí, bueno. ¿Vas a seguir con tus retratos como los conocemos? O diferentes. Los primeros retratos que vimos, donde aparecía el hombre desnudo y en un contexto del pueblo, por ejemplo, con el marrano, con el perro. Eso me pareció muy bueno. Es como una especie de foto narrativa, pero en un contexto real. Una combinación entre foto narrativa, foto documental. Luego lo llevaste a interiores. Y a mí me parece que podrías seguir explorando esa pequeña parte. Sí, de hecho, o sea, sí tengo la intención de trabajar más esta cuestión externa. Y, de hecho, este video de Placotalpan, de algún modo, es volver a ese trabajo en el sentido de que estás regresando al no control. O sea, y estás improvisando a partir de los elementos que se encuentran en el lugar. Y de la disponibilidad y la complicidad de la persona con la que estás generando la imagen. Porque sí, sí, este... Es un poco más libre, ¿no? O sea, esto... Y más inesperado. Es como que... ¿What? ¿Milk? ¿Really? O sea... Y volver a ese tipo de puestas sí es algo que he estado considerando. Pero a ver cómo nos va, ¿no? Digo, para ver... Esperando. Y esperar, y esperar. Pero ahí estamos, ¿no? Y digo, está abierta la convocatoria de LMAF. Si a alguien le interesa hacer video, está súper bueno. Y le pueden escribir a la embajada y a lo mejor les pagan el vuelo. Y... ¿Why not? Yo estas primeras fotos creo que no las había visto nunca. Me parecen como... Como un... Que fue el origen de todo el trabajo que conocemos más tuyo. Pero te quería preguntar, tú... Bueno, te ha ido muy bien. Son fotos que han estado en exposiciones nacionales e internacionales. Pero sí, pero... Pero en el... ¿Cómo las ha recibido la gente? Ah, pues... Este... Realmente son fotos que causan diferentes reacciones. Hay gente que le da risa. Hay gente que les genera bastante repulsión. Que llegaban así grupos de adolescentes, de secundaria, chavas, Y que se tapaban los ojos y corrían entre las fotos. Pero al final les daba mucha risa, ¿no? Como que era pasar por un... Por un este... Por un mar de viejos encuerados. Retratados. Este... Pero tapándote los ojos. Pero al final te daba mucha risa. Porque era... Ah, pude vencer mi miedo al zombie, ¿no? O sea, y reírme de él además, ¿no? Este... Sí, yo siento que hay muchas reacciones. Digo, también muchas veces me han invitado a publicaciones Y luego me dicen, ah, pero... Siempre no. Este... Pero con cuadritos. Sí. Sí, o con cuadritos, ¿no? De Facebook. Bueno, una vez le tumbé a la Fundación Meyer su página. Cuando presenté algunos trabajos en Tlecopalpan Y estaban haciendo live streaming. Este... Pup. Alguien los reportó. Y... Bueno, y con respecto a los videos. Por ejemplo, yo me acuerdo de tu pieza del salón... Bueno, ya no era salón. Donde estuvimos juntos la de... Ah, donde soy yo. La revisión. Sí. La primera revisión. 15. 2015. Que eran dos fotografías, tres fotografías. Y era un video. Eras tú haciendo... Sí, sí. Sí, era yo. Este... Ese video no lo traje. Porque ese video iba con estas fotos. Que eran unas fotos así, bastante mamonas. Perdón. Este... Sí, muy bonitas. Hechas en papel algodón. Con un atardecer, la nube naranja. O sea, el lago reflejando la nube. Una cosa... Este... Que era para que tu espíritu se sublimara. Sí. Era como para que tu espíritu diga... Ah, qué bello es vivir. Qué paz. Qué tranquilidad. Y este video, que era un video bastante sarcástico, donde estaba jugando un poco a la torre de Babel, este... Orinando el sol reflejado en el río al atardecer. Entonces, era como esta idea de la torre de Babel, que llega el fulano y le avienta la flecha al dios. Acá era... Está el dios sol abajo, como en el cuento del coyote y el tlacuache. Está el sol abajo del agua reflejado. Entonces, yo llego, me acerco al río y... ¡Shut! Lo orino. Y era... La pieza se llamaba Sadness. Tristeza. Y era como querer apagar el sol. O sea, estás tan triste. Estaba bien emo, ¿no? Este... Que querías apagar el sol, o sea. Y era como una metáfora, ¿no? Así como que... ¡Ah! Pero bueno, no, no... Pues bueno, ahí estuvo. Después se expusieron las fotos. El video no. Este... En otra muestra que hubo. Pero pues ahí sigue, ¿no? Y sí, el papel algodón se ve increíble, pero sí es... Bien. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, iba sin vidrio, para que la pieza se viera así, como opaca, ¿no? Y los colores se ven como de acuarela. Muy recomendable. Yo siento que... Que de algún modo el video me sirve para escaparme de la foto y la foto me sirve para escaparme del video. Y tener... Ahí era más delgado. Este... Y la cosa es esa, ¿no? O sea, como estar experimentando en diferentes ámbitos. Igual me interesan cosas con las que no he trabajado nunca, como la animación 3D, o como el motion capture, o como programar y cosas así. Pero no me he dado la oportunidad de... O el arte sonoro. Alguna vez hice una pieza de arte sonoro que se llamaba Canción de Cuna para mi hermanito el Alien. Este... Y era una cosa así de... O sea, que tienes un hermano alien y le cantas, ¿no? Este... Pero yo soy hijo único. Creo. Y sí, y también es un poco como lidiar con el fracaso, ¿no? A fin de cuentas, cada intento que lo haces es un fracaso. A lo mejor hay unos fracasos que son menos notorios y otros fracasos son muy evidentes, ¿no? O sea, el hecho de tenerlo... Por aquí hay uno que se llama insomnio. De tenerlo claro o no. O sea, también es parte de esto de decir, bueno, no estás casado con un estilo siempre. Porque de pronto pareciera que hay artistas que siempre están haciendo lo mismo, ¿no? Y a lo mejor yo sí parece que siempre he hecho lo mismo. Y a lo mejor lo hago y no me doy cuenta. Pero sí es... Sí es un poco tratar de buscar otras formas. Este... No necesariamente siempre las mismas. Pero pues bueno, el medio no importa. Lo que importa son las ideas. Tengo que confesar algo. Una vez hice un video con música de Henry Mancini sobre Piedras Pintas, que es un rancho con petroglifos en Parás, Nuevo León. Acompañado de Ángel Cano, que fue diputado y ahora es como rector de algunas universidades. Y ganamos un tercer lugar en la revista Geomundo de Televisa. Sí, sí. Entonces el video a mí se me hace muy... O sea, vamos, yo no lo había entendido así. Realmente empecé a hacer video como más prácticamente hasta el 2005. Este, ya como en el sentido como de... Del video performance o el registro de acciones o... Y fue cuando me dieron la Bienal de Yucatán que yo ni esperaba. O sea, yo fui a Yucatán y veo que mi ficha técnica en el sándwich era de otro color. Así le dicen allá cuando tienen los sándwiches de videos. Este, y me acerco y leo que dice adquisición y se me fue la sangre al suelo, así de ¡guau! O sea, de que no, no me lo esperaba. Más porque estaban exponiendo gente que yo consideraba que tenían mucho más experiencia que yo. Esta pieza de Insomnio estuvo seleccionada por Abigail Solomón Godó en una apuesta que hubo sobre la cama en Austria en 2014. Y este... Y fue realizado gracias al apoyo del Proyecto Blanco Blanco Blanco. ¿Y qué fue lo que desarrollaste con el Sistema Nacional? Eso no me queda claro. ¿Qué proyecto metiste y qué resultó? Bueno, el proyecto se llamaba La Metamorfosis del Patriarca. Era un proyecto sobre el desnudo masculino y las referencias pues eran partir, por ejemplo, de este tabú sobre el desnudo y generar precisamente un cuerpo de trabajo sobre eso. Entonces fue el trabajo de Silvestres yo creo que fue lo más pulido que hice. Pero digo, traigo muestras... ¿También las fotos que enseñaste? Sí, algunas son del sistema. Pero, por ejemplo, hubo algunas que no... O sea, que se hicieron durante ese tiempo que igual pues quedaron fuera, ¿no? O sea, que si quieres que ponemos... Abrir con... Ya le aprendí. Sí, o sea... Por ejemplo, aquí me prestaron el Centro de las Artes. ¡Qué padre esta esta posición! Esto fue todo en el sistema. Sí, estos fueron como random ejemplos de lo del sistema, ¿no? O sea, experimentación con luces y... ¿Cómo fue tu experiencia en el sistema? ¿No te dio así un bloqueo creativo? No, siempre te da... Siempre te da lo de la responsabilidad y el friki de que tienes que hacer trabajo. Si le tienen una idea de hacer algo pues no se inhiban, ustedes aviéntense, echenle ganas y pues... No se dejen... Sean felices, no se dejen vencer por el miedo al ridículo. Que es muy fuerte, pero bueno... Diviértanse, hay que vivir. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. Sí, ya pues cerramos a Prox. Sí. Tierra Prox. Sí. Chicos, qué bueno que nos acompañaron. Estuvieron todas las sesiones. Perfecto. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Isa Telles que hizo posible todo el... La gestión, la invitación, la organización... ¿Qué ramos? Las aguas. Las pastillas de Lorena. Y bueno, pues el próximo semestre seguimos porque Isa sigue trabajando conmigo un tiempo más. Bueno, a eso lo creemos todavía, ¿verdad? Y si no, bueno, pues... La sucesora, ¿qué dejo en la sucesora o sucesora? Alguien ha entrenado ahí. Gracias, Isa. Gracias, Juanjo. Pues gracias, gracias. Muy buena plática, la verdad. Muy divertida también. Sí. Estos son entrenos, tú si quieres. Y Lorena, pues gracias. Gracias, Lorena. Muy padres preguntas. Gracias. Gracias, mi constancia. Acá las acostumbran también para estar con nosotros desde todo el... Durante el... Durante el... Venían las conferencias. Ya. No, pues qué padre que lo hicieron, ¿eh? La verdad es que debería haber más. O sea, es que... Le digo a los alumnos, no nomás aprenden en el salón, aprenden en todos lados. O sea, venir aquí ha sido muy enriquecedor. Gracias por hacerlo. No, gracias a ustedes. Bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a comer.